¿Aher Haru? Ya se quedan el doble para ellos. Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus Filakitai. Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor. Descuida, sacerdote. Me encargaré de que la gente coma. Te esperaré entre el gentío del muelle. ¡Solid! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!